Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. En esta ocasión vamos a hacer un especial Cuba para hablar de información actual y también de poner en marcha una serie televisiva realizada por Resumen Latinoamericano que ustedes verán también sobre la Cuba actual a partir de la lucha de las mujeres. La información actual. Nuevamente se ha puesto en marcha una campaña mediática por parte del imperialismo norteamericano con flecos, ramificaciones, en la propia isla a través de un grupo de contrarrevolucionarios llamado Movimiento San Isidro. Esta gente, muy poca gente, muy poca gente ha empezado una huelga de hambre por solidaridad con un gusano contrarrevolucionario llamado Denis Solís el que este Movimiento San Isidro califica de intelectual perseguido por la revolución y la revolución califica de ser un miembro activo de núcleos subversivos contra el proceso revolucionario y socialista. Esto, como siempre pasa, el imperialismo lo está irradiando y metiendo información falsa en todas las cadenas propias pero también por las redes. La batalla de las redes es una batalla que los gringos también aportan su granito de arena las controlan y además generan fake news información falsa. En ese campo, estas últimas semanas ha empezado esta campaña aparecen algunas fotos, algunas notas hechas por plumíferos ad hoc de esta campaña en la cual se ve a dos o tres huelguistas de hambre con cara de sufridos. Esto ya lo han hecho los contrarrevolucionarios cubanos un montón de veces pero claro, Trump se está yendo Trump quiere guerra con todo el mundo no solamente con Cuba sino contra Venezuela, contra Irán y ahora ha tomado más fuerza esta campaña. Para contrarrestar esto, obviamente la revolución cubana ha emitido declaraciones el propio presidente Díaz Canela ha planteado lo que está ocurriendo y ha habido una autoconvocatoria por las redes también en una plaza de La Habana donde este pasado domingo se juntaron jóvenes la mayoría de ellos jóvenes para testimoniar su solidaridad ratificar su solidaridad y su apoyo a la revolución cubana y sobre todo a la democracia socialista cubana que el imperio dice que no existe. El resumen latinoamericano estuvo allí a través de la cámara de Seara Salado y Víctor Villalba y este es el resultado de lo que obtuvimos en esa plaza de La Habana. Los malos, los que trabajan, los amigos, la maldad, la economía, la corrupción, Cuba. Parate, 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 parate. Porque Chuchuchu que se formó ayer en Facebook y yo en la sangre me envía. Hola, soy Duani, Duani Ramos, cantante líder del grupo Mucada y sí, me enteré y estoy aquí, ¿sabes? No podía dejar de venir porque ayer estaba encendida la red. Y hay quien me ha aconsejado, Duani, no te metes ni eso, todos los artistas, después te van a poner en una lista por ahí. Y estaba en mi casa y por poco me da un infarto, tenía la sangre, o sea, tengo sangre por las venas. Y crecí, crecí, crecí con esta revolución. No puedo, no puedo permitirme que un grupúsculo de personas vengan a desestabilizar un país porque le da la gana a ellos. Quiero cantarles una canción que tiene que ver con los jóvenes, una canción dirigida a los jóvenes, los jóvenes de nuestro tiempo, los jóvenes, los jóvenes de los tiempos de nuestros padres. Eso que nos enseñaron a creer en esta revolución, señores. Vinimos aquí porque al hablar de democracia no permitiremos que se defienda desde el acuerdo de escenario o en accionista. Que quede claro, la democracia plena en Cuba, la profundización democrática, todo será socialista o no será. Yo soy uno de los que está acá, sinceramente, de la manera más espontánea posible porque no fui convocado, o sea, no... Sencillamente a través de las redes, o sea, supe que se iba a reunir un grupo de gente y bueno, decidí venir. Que los estudiantes y los jóvenes, los de vanguardia, debemos estar siempre al frente de los tiempos, alertar, debemos desmentir, debemos defender la revolución desde dentro, no como falsos liberales y demócratas quieren hacer. Entonces nosotros decidimos, ante el silencio, ante el shock, tomar la iniciativa, presentar este evento, esta autocrítica, que lo que busca es demostrar que hay causa dentro del socialismo, dentro de la revolución, para la democracia y para la libertad. Venimos aquí porque estamos dispuestos a dialogar, pero no con guiones de la producción hollywoodense ni reírle el guión a la teoría del soft power, no. Vinimos aquí para que se sepa que hay juventud revolucionaria para rato. Me emociona que haya tanta gente joven, o sea, tantos muchachos jóvenes, universitarios o no. Que no negociamos el socialismo y porque no negociamos que disfrazados de democracia nos arrebaten la revolución. Hay muchísimas causas y muchísima revolución por andar todavía. Tanta diversidad de todo tipo, racial, de género, de estratos sociales diferentes, o sea, eso realmente me parece una cosa importante y sobre todo por los por qué están aquí, ¿no? La búsqueda en todo momento de una sociedad donde vamos todos hacia la revolución, hacia el socialismo. Que tenemos que mirar son las cosas que tenemos en común y sobre todo el origen de las cosas, o sea, de dónde vienen las cosas. Es importante para tomar una decisión y una postura en la vida en general, no solo en la política, en la vida cotidiana. Uno necesita saber los por qué. Y donde el feminismo sea una palabra de orden, donde la solidaridad sea una palabra de orden, donde la diversidad sexual sea una palabra de orden, donde el antirracismo sea una palabra de orden, pintar el socialismo de muchos colores y con todas las banderas que pueden causar y encausar, con todo lo que significa como llamado a la libertad y a la democracia genuina y verdadera. ¡Otra huya en el hueso! Las aspiraciones que tienen son legítimas, pero que la democracia plena solo puede ser socialista. Convocatoria simple. Un grupo de jóvenes dando una respuesta. Y a mí que me gusta dar respuesta, los acompaño. Estoy acá con mi pueblo, porque es mi deber, tengo que estar aquí. Y ya desde que me enteré que esto iba a suceder, estuve acá como el primero. Como he estado en todas las batallas. Para los jóvenes cubanos que no pierdan el entusiasmo, ¿me entiendes? Y que se mantengan así como están aquí. Pero no solo aquí en Cadehueso, en todos los parques de Cuba, no en La Habana de Cuba, que se está haciendo esto. Pero no hoy, siempre. Que no se pierda ese entusiasmo. Que la esperanza no se cansa y anda suelto. Ahora que algún cambio se avecina, en esta orilla que vendó la suerte de Cadehueso, el sol seguirá siendo luz divina y al sombre y en lo oscuro brillará, y yo... Nada, aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, nada, acaba de llegar. Nuestro presidente no podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Entonces, vengan para que vean esto. Bueno, así están las cosas en Cuba. alegría juvenil, fuerza, y sobre todo, apoyo muy importante a la revolución por parte de la juventud cubana. Vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Copp nos conectamos con Credit Copp Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el CELU. Bájate la aplicación, sumate a Credit Copp Móvil. Banco Credit Copp Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora sí vamos a la serie prometida. Es una serie sobre las mujeres cubanas hecha por nuestra compañera María Torrelias, quien en su momento presentamos su documental Cubanas Mujeres en Revolución, que esta semana precisamente se va a dar por el canal Encuentro de Argentina. En esta serie... Primero que empiece a preguntar ¿Están de acuerdo con la reforma urbana? Y entonces los de adelante se ven todos levantando el rifle. Sí, sí, sí. Y entonces dice, esto que hemos hecho se llama socialismo. En nuestros países, sobre todo los que fuimos colonia de las potencias europeas, sobre todo aquellos en los cuales la explotación de mano de obra esclavizada fue muy importante para el desarrollo de la economía, pues generalmente las personas negras, las personas que descendemos de africanos, tenemos un estatus social y económico menor a partir de que hemos tenido que remontar unos orígenes mucho más desventajosos. Cuba no escapa de esa historia. Yo creo que comparte esa trayectoria con el resto de los países del Caribe y de América Latina que siendo colonia de Europa apelaron a la esclavitud para generar las riquezas necesarias al desarrollo de las metrópolis europeas. Y lo que sí ocurre es que hay un momento de la historia de Cuba marcado por el año 1959 en que entonces esa trayectoria comienza a ser otra. Ya sabemos todos los estereotipos que sobre los africanos y sus descendientes construyeron las metrópolis europeas. El caso de la mujer tenía una carga más que se consideraba o era considerada no solo el sexo débil, sino además el sexo inferior. Y esos mismos estereotipos los transmitió a su descendencia de padres blancos europeos de criollo. Los antropólogos y los investigadores también de la genética han planteado con más fuerza o van planteando cada vez con más fuerza el hecho de que el hombre actual que tenemos los habitantes del planeta somos hijos de una madre común que es una mujer africana que se le ha llamado la Lucy es un grupo al que pertenecieron estas mujeres que habitó cerca de la región de Etiopía y que hace 60.000 años salió de África a poblar los restantes continentes. En el proceso de adaptación fue desarrollando variaciones biológicas que le permitieran adaptarse a esas condiciones. Entonces, en el proceso de investigar para qué enfermedades tenían mayor predisposición los cubanos nosotros empezamos caracterizando cómo era la información genética de los cubanos. En todas las personas que estudiamos había mezcla de africanos y europeos y en un porciento muy alto también de personas había, aunque fuera en pequeñas cantidades genes de nuestros aborígenes. Como la poesía de Guillén en Cuba todos somos un poco nísperos que es una fruta parda que hay en el país y entonces, bueno, esa es como una similitud con lo mestizo. O sea, que somos un pueblo mestizo. Para nosotros fue sorprendente pero a la vez fue... nos congratulaba el hecho de que desde la genética también podíamos aportar nuestro granito de arena al estudio de la nación cubana. De quiénes somos, de dónde venimos como premisas fundamentales para saber incluso a dónde vamos. Realmente es un proyecto que empezamos hace alrededor de casi dos años que ya está en una fase bastante avanzada porque, bueno, estamos en la fase de la reconstrucción de la historia familiar y que nos va a ayudar a persuadirnos a nosotros mismos de que el color de la piel es un accidente. En los primeros tres siglos de inmigración Cuba recibió más hombres europeos que mujeres europeas. Hay una parte de la información genética que es el ADN mitocondrial que es quien nos traslada hacia la primera mujer en nuestro linaje. En el caso de mi familia la madre de mi madre de mi abuela de mi bisabuela de mi tatarabuela quince generaciones atrás era una mujer aborigen. La sociedad cubana es una sociedad yo diría que matriarcal. La familia cubana se nuclea, se agrupa alrededor de la madre. La madre tiene el peso fundamental y te digo algo eso viene de África. En España es lo contrario es una sociedad patriarcal. Sobre eso nunca se hablaba. Es algo que se ha venido a traer nuevamente. Bueno, pues nosotras estamos sacando en nuestras páginas las mujeres negras intelectuales, las mujeres negras obreras y trabajadoras que se sumaron a todo ese movimiento antidiscriminación racial. Pero por ejemplo en 1912 en Cuba se produjo lo que se llamó la lucha de los independientes de color. Estamos incluso acabamos de publicar las publicaciones que ellas hacían y todo eso es para ir develando ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la construcción de la nación cubana de su cultura? Pero las mujeres vistas en su diversidad. Yo creo que para la sociedad cubana eso de que la gente se reconoce yo soy negro en mi opinión es también un avance en el sentido de que la gente también tiene que sentirse orgulloso de lo que es aunque por supuesto que tiene que haber como decía Martí Martí decía que las personas no son ni blancas ni negras que es humanidad lo que estamos buscando pero eso va a ser un proceso Vilma primeramente la emancipación de la mujer cubana y la de todo el mundo primeramente destacar esa labor de Vilma Vilma estuvo en casi todas las esferas de la revolución porque no solamente defendió a la mujer cubana pero el primer círculo infantil creado fue por Vilma hoy nuestro centro también tiene un círculo infantil que se llama así que lleva su nombre el basamento de la educación que nos toca trabajar con estas edades de edades tempranas lo hacemos hasta desde el juego desde el juego cuando no se le prohíba a un niño jugar con una niña desde el juego cuando no se le prohíba a un niño jugar con una muñeca cuando hay un niño que es mestizo un niño que es negro un niño que es blanco porque estemos en nuestra sociedad puede existir pero está la labor del maestro para decirle todos somos iguales recordar a esa persona como Vilma como Fidel como Celia que trabajaron para que esa igualdad de raza pudiera estar a la parte de todo el mundo no es que esto esté normado en un programa de estudio sino en la formación de valores que le damos a nuestros niños desde que entramos a la escuela yo he hecho mucho la prueba con mis alumnos los pongo a hacer descripciones de personas ausentes en las primeras clases una de las primeras cosas que hago paso la lista me dicen María ausente ¿cómo es María? e inmediatamente entre los tres primeros atributos que me mencionan está o el color de María o la forma en que María tiene el pelo o algo que destaque en el trazado de las facciones de María y después que eso sucede le digo ustedes tienen una mirada racializada nosotros sí para ustedes el color de la piel el trazado de las facciones la forma del pelo son atributos relevantes ese tipo de debates son los que aspiramos que el estudio promueve la sociedad porque también nos parece importante que discutamos sobre aquellos asuntos en los cuales no nos hemos puesto de acuerdo que discutamos calmada amorosamente como hermanos que somos todos nacidos en esta tierra pero que vayamos poniendo en claro cuáles son las cosas en las que tenemos que construir unos consensos nuevos para que no me duela para que no me dale para que no me muera en el intento de esperar esta canción de amor la revista mujeres la editorial de la mujer es una gran familia y dentro de esa gran familia siempre es una capitana de la cual se habla en presente porque te pongo un ejemplo en mi barriada cuando sale Isabelita que todavía sale en la televisión como hace dos días enseguida alguien llama a mi casa de mis vecinas oye tu directora está en la televisión a mí me encantaba me gustaba mucho el periodismo por una parte porque yo soy una ratona de biblioteca o sea leo mucho me gusta leer tengo una discapacidad física que durante mucho tiempo sobre todo en mi niñez me tenía de hospital en hospital y de operación en operación entonces leía mucho y eso me permitía vivir siete mundos más allá de la cama de un hospital así que lo mismo estaba con Julio Verne en un submarino que estaba con Sofía la protagonista del siglo de las luces de Leo Carpentier o sea que me permitía vivir muchos mundos a la vez y escapar de un cuerpo que tenía muchas limitaciones pero también porque el periodismo me parecía un espacio para develar para abrir misterios me parecía muy atractivo yo pienso que aquí ella tuvo un crecimiento como persona ¿no? aquí también tuvo un crecimiento profesional llegó recién graduada y cuando partió era doctora en ciencias de la comunicación y una investigadora sobre los temas de género consultada no solo por especialistas aquí en Cuba sino internacionalmente o sea que ella aquí tuvo un crecimiento personal profesional espiritual y yo pienso que esa es una parte del legado que ella nos dejó investigadora científica donde lo mismo se ocupaba del lenguaje inclusivo porque esa es una de las tareas que ella asumía que de todas las manifestaciones de la vida como esta luchar contra una visibilización del machismo para aplastarlo para acaballarlo contra cualquier material de discriminación y cualquier posibilidad de discriminación en la sociedad por el color de la piel o sencillamente por la transgresión sexual o sencillamente por cualquier cosa ella estaba siempre en primera fila estaba siempre en la batalla de cuanta cosa no fuera sugerente de cuanta cosa no trajera la felicidad para las personas yo estaba pensando ahora mismo lo importante que ha sido ella yo creo que será pero sobre todo fue para los jóvenes para los estudiantes y los estudiantes de la facultad de comunicación yo siempre lo digo ella me cambió la vida como le ha cambiado la vida a muchas personas porque incluso cuando fue mi maestra y me encanta esa palabra no profesora maestra porque enseñaba de todo hablar con ella era una enseñanza constante realmente no nos dio clases de comunicación y género como luego impartió todo un programa que ella luchó estuviera en la facultad pero comenzó así por la correspondencia luego creó porque fue una iniciativa de ella esas páginas para niños y niñas y esas páginas para niños y niñas las hacía junto con Juan Carlos un diseñador en aquel momento joven que había aquí y ahí surgió el amor entre ellos en el contacto en el trabajo en la relación de organizar concursos porque por esas páginas ella convocaba concursos hacía grandes eventos a finales de año en el jardín zoológico en el jardín botánico en muchos lugares una persona que no tenía complejos desde niña sufrió pero ella siempre estuvo a la vanguardia cuando ella llega a la editorial no quería ser diferente ni nunca permitió ser diferente destacada en la primaria destacada en la secundaria destacada en el preuniversitario destacada como joven trabajadora vanguardia nacional en innumerables ocasiones como joven trabajadora y destacada participante en los llamados países socialistas de Europa del Este porque siempre en Cuba se le llama velarditas a esas niñas tan inteligentes y tan brillantes y ella siempre fue una joven inteligente y brillante pero sobre todo una persona tan alegre una persona que el mundo siempre una maravilla una persona que todo lo cogía por el lado de mayor optimismo y ese optimismo contagiaba yo creo que estaría muy acudiosa esta portada que fue la primera vez que se publicó en una revista seriada e impresa cubana una muchacha trans quienes la conocimos y fuimos sus alumnas nos quedemos y siempre retomemos también todas las lesiones de vida que nos dejó que es eso de tratar de aprender todos los días algo nuevo de tener un sentido de la justicia profundo amplio cuestionador incluso de nuestras propias ideas nuestras propias concepciones y algo que ella también yo creo que leó es tener una vida y que es un sentido muy feminista creo tener una vida a la medida de una misma yo creo que todo eso ha ido generando este movimiento de mujeres fuerte que va creciendo y que lo que tenemos que lograr es articularnos más porque se demuestra que como decían los viejos marxistas y comunistas proletarios de todos los países unidos hoy tenemos que decir mujeres de todos los países unidos contra el patriarcado contra el capitalismo contra el neoliberalismo ahora que si no ven abajo el patriarcado se va a caer se va a caer un mundo mejor es posible pero no es posible sin la presencia sin el saber sin la resiliencia de las mujeres de todas las mujeres en toda su diversidad porque también tenemos que aprender eso que no hay una mujer que las mujeres son muchas diversas plurales y que en eso está nuestra riqueza La revista Mujeres tuvo dos intereses es la primera publicación de América que en su portada su primer número ya está planteando banderas en su primer número trae mujeres del pueblo y dentro y en el centro de las mujeres del pueblo una mujer negra mujer que aún ahora es una persona muy adulta muy mayor pero que aún está viva todavía esa es una iniciativa y una genialidad que siempre tuvo Bill Mespin e Isabelita comprende analiza y reflexiona sobre el papel de todo el sustrato que queda en Cuba de esa manifestación de desigualdad porque sencillamente 400 años de esclavitud y de 50 de república mediatizada no se rompen de un golpe Irma es una persona yo diría que es una renacentista yo decía en un encuentro que estuve con estudiantes de secundaria básica yo decía ¿qué puede decirle a una muchacha que hoy se pinta las uñas de negro que tiene mechones verdes en el cabello una mujer que nació a principios del siglo XX ¿no? ¿qué puede decirle esta mujer? hoy que las nuevas tecnologías lo marcan todo y cuando esta mujer nació ni había todavía no se habían inventado la televisión yo decía pero miren ella tiene ella tiene un mensaje que es un mensaje que va a ir de siglo en siglo y es que lo más importante es la humanidad que el centro de las políticas el centro de la vida el centro de cualquier cosa tienen que ser los seres humanos las personas ese mensaje no lo pueden olvidar ustedes aunque hoy las nuevas tecnologías parezcan que lo resuelven todo con Isabel y con Fidel filma Mariana Celia y ver con Isabel y con Fidel filma Mariana Celia y ver con Isabel y con Fidel filma es un canto sincero es un canto sincero bueno y esto es todo por hoy en lo que va del mes de diciembre iremos dando otros capítulos de esta serie dedicada a las mujeres revolucionarias cubanas y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Música 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 Gracias por ver el video.